Acuerda el Instituto Nacional Electoral, con la Secretaría de Seguridad Pública del Estado, operativos de vigilancia el 1 de julio, día de los comicios electorales. Preside el gobernador del Estado y este es un grupo que tiene tres meses reuniéndose para dar la garantía de unas elecciones vigiladas desde el punto de vista de la seguridad pública, pero con un discurso amable, generoso, no invasivo. Para estos recorridos especiales, la Policía Estatal acordó realizar rondines en toda la entidad. Esta vigilancia ya se presenta desde el día de la llegada de las listas nominales a la sede del INE en Aguascalientes. En tanto, el próximo viernes se tiene programada la llegada del material electoral, desde boletas hasta el material utilizable en casillas y también habrá custodia permanente. Este fin de semana estará en Aguascalientes ya el material custodiado en las sedes de los distritos electorales federales, que son boletas, actas y a partir de este, antes de que termine el fin de semana, digamos, el domingo se estará ya revisando, contabilizando, enfajillando y sellando. Es una por cada ciudadano. Son 945 mil electores en total, en números cerrados, contabilizando los más de mil votos de mexicanos en el extranjero. Esta vigilancia ya permanece firme. En este lugar y el día de los comicios se elaborará una estrategia de vigilancia por tierra y aire. Se busca evitar en lo posible cualquier acción donde se ponga en peligro la estabilidad de los comicios y la seguridad a los ciudadanos. Con imágenes de Juan Gutiérrez Paninformativo, Jesús Peralta Medina.